Hay que activar las tres, creo. Vale, eh... ¡Súper salto! ¡Qué tensión, tío! ¡Qué tensión cada vez que hago eso! Este no se ha muerto, ¿ves? A ver, este otro... Bueno, no está congelado, se está moviendo. ¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo en un nuevo capítulo de Medieval. Nos adentramos ahora en el lago, el mapa del lago, y si el anterior, creo que fue el anterior fue el Cenagal, el Cenagal este, donde morí muchas veces. Sí, sí, fue ese, ok. Este también, chavales, es súper complicado, de verdad. Vais a flipar, pero a flipar, a flipar. Bueno, voy a flipar yo mucho. Porque, en serio, joder, hay un montón de agua por todas partes y esta mierda nos caemos. Ya no tienes a tu ejército. Será mejor que emplees la cantela en vez de cargar contra ellos. Cuidado con los vigilantes. Si te ven, llamarán a otros en su ayuda. Ok, pero qué vigilantes. Yo creía que aquí salían como ranas gigantes, súper... súper chungas. Venga. Oh, fuck. Cuidado con estos, ¿eh? No sé si... Ah, vale, los que puedes matar son los que van saltando ahí, estés. Pero bueno, mejor pasad de largo que no os toquen porque os tirarán al agua. Vale, vamos a ver. Vamos a ir explorando por aquí porque de este mapa... Los ojos estos... A ver, este te escupe. Este mapa no me acuerdo mucho. Pero bueno, el ojo este es abierto. Cuando he pasado, no sé si me ha disparado. Ah, este... El ojo este te ve y llama a los enemigos... Las ranas estas de mierda. Ok. Ok, vale, vale, vale. Perfecto. Pues nada. Joder, se ha caído al agua. No mueren en el agua. Hay que matarlos aquí. Hay que matarlos aquí. O sea que... Y te dan cáliz estos, ¿eh? Estos son... Eh, martillaco, va. Estos son los del cáliz. Estos bichejos. 4% por uno muerto, vale. Eh... ¡Uff, fuck! Cuidado con estos. Que te escupen mierda de agua. Estamos en... En la perla negra, menes. A ver, esta puerta... ¿Es la misma? Vale, sí es la misma. Epa, he visto aquí oro. Sí. Vamos para adentro. Vale, aquí tenemos uno de vida. Que lo voy a dejar. Para cuando esté mal. Si es que estoy mal. Vale, otro más que te escupe. Otro ojo. Y vamos a pillar esto. La del caos. La rueda del caos. Míralos, cabrón. Qué perraco hay escondido. Anda, mira, la salida está aquí. Vale, pues perfecto. Ya tengo localizada la salida. Uy, que no paran de atacarme. ¿Tú dices algo? O es solo comprar. Ah. Los viejos del lugar de esta ciudad, largo tiempo desaparecida, intentaron una vez controlar el poder de los cristales encontrados en la cueva. Vale. Ahora Zarok busca desvelar los secretos de esta ciencia arcana. Este eje de la mina lleva a las profundidades de la tierra, a una cúpula en las cuevas de cristal. Ajá, vale. Thank you. Esta mierda lleva a una cúpula de cristal. Que está bajo el agua, puede ser. No podemos pasar aquí. Ah, mira, otro enemigo. Voy a matarlo ya en todo. No. Ahí, perfecto. Mientras hay que matarlos porque necesitamos... Esto no muere. Ah, pero mira, cuando ya has completado todos los enemigos de la zona, el ojo no se abre. Ala, pa' mí. El ojo no se abre, chavales. Qué bien. Pues ya sabemos que para llamar a los del cáliz tenemos que ponernos delante del ojo. Mira. Guay. Perfecto. ¿Dónde está? Y el enemigo... Ah, aquí estás. Vale, bien, 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 bien. Lo malo es cuando salgan ahí en la rampa, tío. En las rampas estas sí que son jodidos. Vale, ya no hay más. Vale, por esta zona no hay más. A ver. Mira, ranura. Eh, cuidadín. Runa de tierra. Giramos. Nos dirigimos otra vez a la zona central, que es donde estábamos. Al principio, donde hay un montón de puentes y mierdas. A ver, por aquí. Ah, por aquí hay, ojo. Cuidado. A ver, míralo. Qué cabrón. Muérete, muérete. Ojito bonito. Thank you. ¿Ya no hay más? Perfecto. Pues no hay más por aquí. 25% me he quedado. Joder. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? Estabas escondido, cabronazo. Está bien escondido, eh. Venga, bien. Continuamos. A ver. Es este, ¿no? El que queda también. Ah, no. Este ya está. Este ojo ya está. Este... Uy, cuidado. Con esos mierdas. Es que no quiero correr porque se me va el mando. Se me va. Vale. Eh... Súper salto. Qué tensión, tío. Qué tensión cada vez que hago eso. Depretad. Me tiembla todo el cuerpo cuando voy haciendo eso. Venga, venga los que salen por aquí. Impresionante, tío. Impresionante. Lo malo es que se caigan al agua. Me parece que si se caigan al agua como que recuperan toda su vida, tío. Joder, ya se ha caído, ¿ves? What? ¿Qué es eso? What the fuck? Me suena mucho esto. Esta zona sí me suena. El remolinaco este sí. Pero bueno, vamos a activar esta. Vale, bien. Tenemos una activada. Hay que activar las tres, creo. Sí. Oh, es el cristal de Crash Bandicoot. What the hell? O de los Sims. También podría ser. Pero bueno, en esta época creo que no existían los Sims. Creo, eh. Mira más bichejos. ¿Qué hace sentado? What the fuck? Otra vez se me caerán, ¿no? Cabrones. Bien, otro muerto. Venga. Perfecto. Vale, y yo también. Venga, vámonos. Hoy es día de caídas. Hoy es día de Monofile. Hey, Monofile. Soy yo, Monofile. Ja, ja. Venga, vamos. What the fuck is this shit, man es? Te vas a cagar con esto, cabrón. Ah, lo tiro también. Venga, venga, sí. Es que ya lo que me faltaba, que lo empujase también con eso. Es que así es que es imposible matarlos. O sea, no paran de caerse, tío. Vénalo. ¿Ves? A la mierda. Ala, es que no consigo así puntos con eso. ¿Y este? Ah, es el mismo. Y otra vez para abajo. Es que no puede ser, men. Ah, ahora tú me scoops aquí, mala gente. ¿Por qué me scoops? Este es de mala gente, es marrano. Otro que se va para abajo, venga. Qué felicidad, qué alegría. Se tendrían que morir cuando se caen, tío. Tendrían que morirse, hombre. A ver. Oh, oh, oh. Ey, que no la pillas, men. Runa del tiempo. Uh. El artilugio de cristal que rodea al torbellino puede congelar los peligrosas aguas turbulentas. Necesitarás todas las runas para activar las máquinas mágicas. Bien. Eh, necesitamos todas las runas. Y creo que ya tengo, tengo la roja, tengo esta gris del tiempo y la verde también la tengo. La de tierra. Otro bichejo, venga. Venga, venga, que te arrepiento, men. Eh, no. Otro que se cae. Y vuelve a salir, eh. Pero por favor, no os caigáis. Por fin skin. Es muy complicado, tío, matarlos, eh. Mira, la runa verde de tierra. Yo la coloco. Tranqui. Hola. Bien, bien. Runa verde conseguida. Y completada. Venga. Continúa. Ay, amigos. Estarles por aquí, amiguitos, eh. Venga, para abajo otra vez. Tú también, venga. Seguro que te vas para abajo, ¿no? Venga, sí. Muy bien. Thank you. Ah, pero los mato. ¿Cuando caen o qué? Me está subiendo el cáliz. Lo que pasa es que muchos caen, suben, caen y suben. A lo mejor es un tanto por ciento de que se caen o yo qué sé. Oh, vida. Allí tenemos vidita chula. Qué bien. Vamos a activar este otro. No sé si hay otro más o este es el último ya. A ver. Tendríamos una runa azul. También hay runas azules. No sé si entrega una. No he entregado la roja, la gris esta y la verde. ¿Y esto? ¿El remolino? ¿Se ha parado el remolino? The hell, what the hell. Cuidado. Cuidado, cuidado. Venga, hasta luego. Ah, mira, ¿ves? Este ha muerto. Este sí que ha muerto, tíos. What the hell, man. Me vas a por este, huevón. Ven pa' aquí. Pa' aquí, huevón. Ven pa' aquí. Morite ya. Morite, hombre. Y no se muere. Este no se ha muerto, ¿ves? A ver este otro. Uf. Uf, chavales. Pues nada, ya para abajo, ¿no? Sí. Está congelado, como ponía en el libro. Qué bueno. Oh, aquí habían como animales prehistóricos, creo, congelados. A ver. Gira cámara, por favor. Sí, míralo. Bueno, no está congelado, se está moviendo. Qué guay. Me recuerda a la edad de hielo, la película. Esto se puede petar, ¿no? Me recuerda a la edad de hielo, tíos. Al león diente de sable ese, al mamut y al otro. Y la ardilla y todo eso. La película esa de... Creo que era de Pixar. Oh, my God, está aquí. Vale, pues ya lo sabemos. Para caernos, o sea, para pillar el de esto, nos tenemos que tirar. Mira, este es nuevo, esto. Aquí a ver si salen. Bien. Lo tenemos aquí. Muérete. Por favor, muérete. No te mueres ya, por favor. Me están atacando por todas partes, ¿eh? Y no se muere el bichejo. Y que no se muere. A ver. ¿Dónde estás, cabrón? Aquí. A ver con esto. Uy, qué mamonazo. Vale, no muere y se cae al agua. Perfecto. Pues nada. Muy bonito todo. Muy bonito todo. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. ¡Hala, tío! ¿Pero qué otras flechas? ¿Cuánto necesita este? Joder, ¿son inmortales o qué? What the fuck? Encima me quita vida, venga. ¿Pero qué me estás contando? ¡Hala, pero qué! Quiero un inmortal aquí el tío que... Vale, por aquí no hay nada. Por aquí... Ah, vale, aquí tenemos otro. Otro pesado. ¡Dumba! Vale, y no le doy. Muy bien. Todo muy correcto. Pero muy tranquilo. Vale, muerto ya, por fin. ¡Uy! Qué estrés. Que no se mueran los bichejos estos, ¿eh? A ver. Cuidado con estos mamones. Venga, bien. Pasa para aquí. ¡Uy! ¿Usted? ¿Usted me dice algo? ¿O son suministros? Suministros. Ah. Está lobo. A ver, por aquí... Otro ojo. Vale. A ver dónde están. ¿Saltan o no? Si me estás mirando. Vale, uno sale aquí. ¡Ven aquí! ¡Oh, shit! Son tres. Cuidado. Pues mira, los tres le doy ahí de golpe. Qué bien. Ahí detrás mí hay otro. Pero ese no ha saltado. Porfa, muriós ya, cabrones. Bien. Venga, 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 venga. Ahí está el esqueleto del monstruo del lago Ness. Al final vino a parar aquí a morir, tíos. Joder, lo que cuesta esto. Lo que cuesta matar a estos bichejos, tío. A ver si sale la remasterización. ¿Aquí hay algo? No te caigas al agua, por favor, eh. Ah, mira, oro. Perfecto. A ver si sale la remasterización de este videojuego. Y me lo puedo pasar ahí, tu guay, man. Vale. Cuidado. Pillamos esto sin que nos den. Bien. Perfecto. ¿Y este cabrón? ¿Dónde estás? Ahí vienes. Muy bien. Que te había visto, cabronazo, venir por aquí. Ahí, fuera. 90%, tíos. Se puede pasar bien. ¿Qué hay aquí? Ah, una palanca. Algo hemos activado. A ver. Ah, la puerta esta que me parece que pasas más rápido por aquí, ¿no? A ver. Pasa, porfa, porfa. Eh, bien. Hemos esquivado bien. A ver. Para pasar más rápido es por esta, ¿no? Ah, sí. Esta es la que nos han abierto, tíos. Perfecto. Thank you. Aquí podemos pasar más directamente. Ahí, 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 cuidado. Cuidado. ¡No! ¿Veis lo que os digo, tíos? Hay que tener cuidado con estos putos peces que saltan y los que te escupen también porque... Es que vas directo. Vas directo al agua. Por encima te ponen unos rinconcitos. La cámara, cabrona. Venga, otro que se cae y no pasa nada. Vale, bien, bien. Fuera. 95%. El cáliz, recordemos que estaba tirándonos en... Ala, a tomar por culo. Tirándonos en la... El remolino ese congelado ya, ¿eh? Uy, aquí. Uy, aquí. Pedazos altos que hay que dar, ¿eh? Uf, espérate. Tengo que dar... Un poquito rodeo por aquí. Me voy a matar a este. A ver si se muere ya, cabrón. Venga. Podemos ir a por el cáliz, tíos. Perfecto. Es que no me quiero arriesgar ese salto. Me parece incluso que no llega. Oh, fuck. Vamos, diría yo que no llega. Está demasiado lejos. Pero bueno, vamos nosotros por aquí tranquilamente. Míralo. Bien. Bien. Ah, pero esta no es la zona que te caías, ¿verdad? Parece que no es la zona que te caías. No, el remolino no. Es la otra zona, la primera. Que tenías que pegar un saltito, no sé, hombre. Bueno, da igual. Vamos bien. Sí, en esta zona, guay. Ok. Estamos aquí con tranquilité. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la salida. ¿Vale? ¡Asca! ¡Vamos allá! Bueno, esto si queréis es opcional. Como siempre os lo digo, podéis volver cuando acabe el mapa. Cuando acabéis el mapa, podéis volver al cementerio. Al primer cementerio que es simplemente a seguir, coger la runa, seguir recto y pillar lo verde la vida. Pero bueno, yo que estaba por aquí, pues mira, ya me subo un poquito de vida, ¿vale? No pasará. Ahora nos dirigimos a la primera zona donde las dos puertas, ¿os acordáis? Dos puertas negras. Que dije... Oh, este lleva el mimosito. Sí, pues ahí tenemos que ir. Porque está allí la salida. Ya tenemos cáliz. Ya tenemos de todo. Putos peces de los huevos. ¡Me van a tirar! Aquí estamos. Fuera. ¿Dónde está? ¡Ah, ok! Aquí, guay. Thank you for me. Vale, guay. Tenemos todo bien, ¿no? Sí, perfecto. Perfectísimo, perfecto. Venga. Oh, no me dice nada. Qué raro. Qué raro que no me dice nada, amigo. Venga. A ver qué nos dan ahora, tíos. A ver si... Oh, míralo. Está aquí el primero. Impresionante. No me lo puedo creer. Espadaca, cuidado. Muy bien. Fiquillo. Estoy muy bien. Oh, la espada lila esa. O azul, o yo qué sé. Es muy rara. Eh, Daniel, hombre. No puede ir a la guerra contra una armada de muertos vivientes sin una espada mágica. Llévate la mía y nunca tendrás que afilar otra espada. O no, soy quien soy. Con tener un escudo mágico no basta, ¿sabes? Sin que importa lo que diga, hace gordo de estunda. ¡Venga! Sí que yo, muchas gracias. Buen chico, porque yo iría mejor a la guerra con una bandeja de chuchería que con este escudo de niña en mi ria. Pero esta no es. Sí, sí, es esta. Mírala, azul. Esta pega y te revienta la cara que no veas, amigos. Ole, pedazo de espada. Es como el anterior, pero ya encantada para siempre. No se gasta para nada. Pues, tíos, espero que os haya gustado, que os haya servido de guía este vídeo y que lo hayáis pasado bien. Así que dejad vuestro like, comentarios, compartid el vídeo con todos vuestros amigos. Y nos veremos en un próximo capítulo de Mejevil para el canal del Mongo Longo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!